Los datos se desprenden de la encuesta nacional de mujer, niñez y adolescencia 2018. La información reveló que 27,8% que corresponde a 371 mil mujeres percibieron discriminación en los últimos 12 meses. Para el caso de las mujeres de 15 a 49 años, se les indagó sobre la percepción de la discriminación. Y en este caso, en efecto, cerca de un 27%, 27,8% de las mujeres en estos grupos de edades señalaron que habían percibido situaciones de discriminación. Estas cerca de 371 mil mujeres. De ellas, un 11% señaló que esas formas de discriminación están relacionadas por sus creencias y por los aspectos religiosos. Y un 10% por ser mujer. O sea, la condición de ser mujer es un factor de discriminación en el cual es señalado por un 10% de las mujeres. Otro indicador manifiesta la inseguridad que viven las mujeres en el país. Con esta misma encuesta, la encuesta de mujeres, niñez y adolescencia, también indagamos, ¿verdad? Ese aspecto de inseguridad. Y se muestra también que un porcentaje importante, un millón trescientas y resto de mil de mujeres, manifestaron sobre esto. Y de ellas, un cerca de 31% se mostraron. Ah, bueno, y la pregunta específica fue, digamos, en este aspecto concreto, ¿cómo se siente? ¿Qué tan segura se siente al caminar sola en la noche por el vecindario? O bueno, por caminar en la noche. Y un 31% dijo insegura. Y además, un 11% muy insegura. O sea, en estas dos categorías sumamos cerca de un 32% de mujeres, perdón, un 42% de mujeres que señala que tiene inseguridad de caminar sola. Y si a eso la unamos las que del todo no se atreven a caminar solas, que es un 14%, mostramos que las mujeres se sienten muy inseguras en caminar solas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.